La lucha frontal contra la corrupción es parte de los grandes compromisos adquiridos por el gobierno. Y para ir materializando la conformación de las CICIES, el gobierno salvadoreño ya hizo una petición formal a la Organización de las Naciones Unidas y el portavoz de esa organización dijo que dicha solicitud será estudiada. Hemos recibido una carta del gobierno de El Salvador solicitándonos apoyo para el establecimiento de una comisión anticorrupción. La petición será examinada a fondo. El portavoz de la ONU aseguró que están empeñados en combatir la corrupción, pero que le hace mucho daño a los países. La corrupción es un flagelo que afecta a los países de todo el mundo, que tiene desarrollo y prevención al proporcionar servicios de calidad. La ONU está dispuesta a apoyar a los estados miembros de ese esfuerzo por combatir la corrupción. En El Salvador, este proyecto ya tiene sus detractores y aunque no se oponen, sugiere que tenga el aval de la Asamblea Legislativa. De lo contrario, solo será un proyecto más y sin validez. El mismo general de la República prefirió no adelantar criterio, aunque es claro en decir que no conoce detalles de las CICIES. La conformación de las CICIES avanza con pasos firmes. Ahora, solo resta esperar que el respaldo de las Naciones Unidas sea contundente. Para Carasucia Noticias, Xiomara Rivera.